Así como lo oyes, yo te puedo ofrecer mucho más dinero del que te puede ofrecer David Sonsco. En medio de esta guerra... Él es parte de ese pasado que he querido olvidar durante tantos años. ¡Gradito, mi hermano, lo sabes! Ahora sí no te vas a escapar, maldito asesino. ¡Te vienes conmigo a la comisaría! Algunos están de vuelta. Tu nombre y el mío, acercándose al final. Matías regresó a la casa. Se apareció de la nada a pedirle perdón a su papito. Y el imbécil de Marcial lo perdonó. ¿Vieron el último concierto que dio David Sonsco? Ay, que alguien le diga que no cante. Pobre, no tiene ni voz. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.